En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. A hoy vamos a hacer el ofrecimiento por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos, los siete dolores de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestra Madre Dolorosa. Los invito a que se pongan en presencia del Señor y pongan el nombre de sus familiares, de sus seres queridos por los que van a ofrecer este rezo ofrecido a la Madre Dolorosa y pidiendo la Divina Majestad por todos nuestros familiares, seres queridos difuntos que han partido de nuestro lado y también por las almas benditas del purgatorio. Oremos. Señor mío Jesucristo, Redentor del mundo, que de vuestros infinitos méritos dejasteis en vuestra Iglesia, un tesoro para los vivientes y difuntos, concédenos, Señor, paz, victoria con los infieles y herejes, que se unan al gremio de la Iglesia, a nosotros perseverancia en nuestro santo servicio, una muerte y descanso eterno de las ánimas benditas del purgatorio. Señor Dios, que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José de Arimatea fuiste desbajado de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santa Madre María, Señora y Madre nuestra, sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección, a donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pon el nombre de tu familiar, de tu ser querido, en este santo rosario que vamos a ofrecer, meditando los siete dolores de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Iniciamos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, date prisa en socorrerme, gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos un acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. A mí me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ponemos todas las intenciones de cada uno de ustedes que se están agregando a esta transmisión. Oremos a la Santísima Virgen por tu pura concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. En este momento vamos a pasar ahora a meditar el primer dolor de la Santísima Virgen María que es la profecía de Simeón. La dinámica que vamos a ofrecer es meditar el dolor de la Santísima Virgen María la Madre Dolorosa y luego vamos a ofrecer un Padre nuestro un Ave María y siete requiens. por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. Esa es la dinámica. Alguno de mis hermanitos me hacía la observación que cuando se reza el el Rosario de los siete dolores de la Santísima Virgen son siete Ave Marías las que se dicen. Sí hermanita yo entiendo eso pero estamos ajustando este Santo Rosario para pedir por las almas del purgatorio. Así es que me disculparán pero vamos a ser solamente el Padre nuestro el Ave María y siete requiens por cada dolor de nuestra Santísima Madre. Ya aclarado esto empezamos meditando el primer dolor de nuestra Santísima Madre la profecía de Simeón. Dulce Madre mía al presentar a Jesús en el templo la profecía del anciano Simeón te sumergió en profundo dolor al oírle decir este niño está puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel una espada traspasará tu alma Madre nuestra por el dolor que tuviste al presentar en el templo a tu divino hijo cuando el anciano Simeón te profetizó que una espada de dolor atravesaría tu corazón te ruego me concedas purificar el mío en la penitencia para que puedas presentarlo a Dios en la eternidad Amadísima Madre concédeme la virtud de la humildad y el don de la sabiduría y ofrecemos este santo rosario por las almas benditas del purgatorio por nuestros familiares difuntos por las almas errantes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María lléneres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia ofrecemos los siete requins en este momento a nuestra Madre dolorosa y a la Santísima Virgen María la Reina del Purgatorio la Señora del Carmen que para el caso son la misma la Inmaculada la Bienaventurada y la Llena de Gracia nuestra Madre la misma que dejó nuestro Señor Jesús en la Cruz dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparalas, Gran Señora Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Podemos las intenciones de Norma Amaro, de Ceci Terrazas, de María de Jesús Y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes a través de los grupos y páginas católicas Tanto en Facebook como en Youtube Los invito, hermanitos, a que compartan, a que se unan a sus grupos y a que le den me gusta a la transmisión Para poder elevar el mayor número de almas del purgatorio a la gloria de Dios Así pues, pasamos a meditar el segundo dolor de nuestra Santísima Madre, la Virgen María En su abocación de la Madre Dolorosa Segundo dolor, la presentación La persecución, perdón de Herodes y la huida a Egipto, segundo dolor de nuestra Madre, meditamos Oh Virgen querida, deseo acompañarte en las fatigas, trabajos y sobresaltos que sufriste al huir a Egipto En compañía de José, para poner a salvo la vida del niño Dios Madre mía, por el dolor que tuviste en la huida a Egipto con tu hijo Dígnate concederme el firme consuelo El firme y constante propósito de huir de las ocasiones de pecado Amadísima Madre, concédeme la virtud de la generosidad y el don de entendimiento Ofrecemos el Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por ellas y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ofrecemos los siete requiens por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio y nuestros familiares difuntos Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes María, Madre llena de gracia y de aflicción De Jesucristo las llagas graba en mi corazón Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Para los que se acaban de integrar a la transmisión, estamos meditando los siete dolores de nuestra Santísima Madre, la Virgen María La Madre dolorosa Por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos Ponemos las intenciones de Zoraida, de Rosa y de Irma Santos Pasamos a meditar el tercer misterio de dolor de nuestra Santísima Madre, la Madre dolorosa Donde Jesús es perdido en el templo Meditemos Virgen Inmaculada Que inimaginable tormento el que padeciste al perder a Jesús entre la multitud Y las lágrimas que derramaste en esos tres largos días Madre mía, por el dolor que tuviste al perder al niño Jesús en el templo Concédeme que cuando, por desgracia, lo pierda por el pecado Lo busque con empeño y dolor hasta encontrarlo en el sacramento de la confesión y en la Eucaristía Amadísima Madre, concédeme la virtud de la pureza y el don de consejo Ofrecemos un Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Pasamos a meditar a ofrecer los siete requins Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por ustedes Para que les dé la gloria del paraíso Oh Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Pasamos a meditar el cuarto misterio doloroso de nuestra Santísima Madre la Virgen María Y hoy estamos ofreciendo este Santo Rosario por las almas benditas del Purgatorio Y nuestros familiares difuntos Invocando a la advocación de nuestra Madre Dolorosa Ponemos las intenciones de Angélica Samarripa y de Beatriz Duque Cuarto misterio doloroso María encuentra a Jesús cargando con la cruz rumbo al Calvario Verdaderamente Calle de la amargura fue aquella en que encontraste a Jesús Tan sucio, afiado y desgarrado Cargando con la cruz que hizo responsable de todos Que se hizo responsable de todos los pecados de los hombres Cometidos y por cometer Pobre Madre Quiero consolarte enjuagando tus lágrimas Con mi amor Por el dolor que tuviste al ver a Jesús con la cruz Que le cargaron mis pecados Concédeme El arrepentimiento sincero de ellos Y dame la gracia de no volver a pecar Para no hacer más pesada su cruz Madre amadísima Concédeme la virtud de la penitencia Y el don de fortaleza Ofrecemos el Padre nuestro y el Ave María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Lléneres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por ellas Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ofrecemos los siete requins Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes Para que Él les dé la gloria del paraíso Oremos a nuestra Santísima Madre Estaba la Madre dolorosa junto a la cruz, lacrimosa mientras pendía al Hijo Cuya ánima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ponemos las intenciones de Carmen Ochoa, de Irma Santos, de María Elena Y de todos ustedes que se están haciendo presentes por medio de los demás grupos y páginas católicas Que nos siguen a través de Facebook y de YouTube Meditando los siete dolores de nuestra Santísima Madre La Virgen María en su vocación de la Madre dolorosa Los ofrecemos y pedimos a la Divina Majestad Que escuche cada una de nuestras súplicas Nuestras intenciones Que pedimos y rogamos Por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio Tú que estás allí presente en este lugar Ponte en presencia del Señor y pídele perdón por tus faltas cometidas Y todos juntos oremos a Él Padre eterno Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las misas celebradas hoy día A través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal Y por aquellos dentro de mi propia casa Dentro de mi familia Te ofrezco también los siete dolores de la Santísima Virgen María Los de San José y de todos los santos Por la remisión de los pecados De todas las benditas almas del purgatorio Por su purificación y determinada Esa su lugar donde se encuentran ellas Pasamos a meditar el quinto misterio doloroso de la Madre Dolorosa La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús María reina de los mártires El dolor y el amor son la fuerza que los lleva tras Jesús ¡Qué horrible tormento al contemplar la crueldad con la que aquellos hombres clavaron los pies y las manos del Salvador! Todo lo sufriste por amor a esta pobre y miserable humanidad Por el dolor que te causó ver que crucificaban a tu Hijo Jesús Concédeme, Madre mía, la gracia de vencer mis pasiones dominantes Y aceptar con paciencia y por amor a Jesucristo Las pequeñas cruces que se me presentan día a día y diariamente Madre mía, concédeme la virtud de la templanza y el don de ciencia Y pedimos por tus santos dolores Por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio Oramos un Padre nuestro, un Ave María y siete requiens Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amén en este momento que fue clavado nuestro Señor Jesús en la cruz y que muere en ella por nuestras culpas y nuestros pecados doblamos rodilla, nos arrodillamos si puedes arrodillarte y si no puedes arrodillarte inclina tu cabeza y levanta tus brazos, tus manos y pidele perdón al Señor por todas las faltas y sacrilegios cometidos tanto a él como a nuestra Santísima Madre la Virgen María tanto dolor y tanto sufrimiento tanto sacrilegio a los corazones de Jesús y de María los corazones que están llenos de amor los que murieron por nosotros el Redentor y la Corredentora que vivieron juntos esa pasión dolorosa por la vía dolorosa te damos gracias oh Padre por habernos dado a tu Hijo para redimirnos contigo y hacernos merecedores del reino de los cielos y por eso estamos aquí en este momento implorando misericordia, piedad, bondad, amor por todas las almas que están sufriendo en el purgatorio que están anhelando estar en tu presencia te pedimos que por los dolores santísimos de nuestra Madre la Virgen María en su invocación de la Madre dolorosa y por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús des por cumplida su sentencia de todas esas almas que sufren en el lugar de expiación y que no pueden pedir por sí mismas escucha oh Padre misericordioso el clamor de tu pueblo y las súplicas e intenciones que nuestra Madre la Virgen María en su invocación de la Madre dolorosa y la Reina del Purgatorio como la Señora del Carmen en su invocación presentarán ante ti pasamos a meditar el sexto misterio doloroso de nuestra Santísima Madre la Virgen María en su invocación de la Madre dolorosa les damos las gracias por compartir los que están compartiendo y ponemos las intenciones de Lupe Alonso de Aurora Luna y de Mario Alberto meditemos este sexto dolor de nuestra Santísima Madre donde recibe a Jesús cuando lo bajan de la cruz y ella extendiendo sus brazos lo recibe con ese amor maternal Jesús muerto en brazos de nuestra Madre ¿qué sentías, Madre? ¿recordabas cuando Él era pequeño y lo acurrucabas en tus brazos? Por este dolor te pido, Madre mía morir entre tus brazos Jesús, Madre mía por el inmenso dolor que te causó recibir en tus brazos el cuerpo sin vida de tu Hijo Jesús concédeme que cuando se digne venir a mi corazón lo reciba con las debidas disposiciones y que jamás lo profane recibiéndolo indignamente Madre mía concédeme la virtud de la caridad y el don de piedad ofrecemos el Padre nuestro y el Ave María pidiendo por todos nuestros familiares que se nos han adelantado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llénales de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre Padre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ofrecemos ofrecemos los siete requins en este momento dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. 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 Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes Amén Estaba la madre dolorosa junto a la cruz lacrimosa mientras pendía el hilo cuya ánima gimiente contristada y doliente atravesó la espada María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a las gran señora Señor si por tu preciosísima sangre las has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y socorre especialmente a todas las almas las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a pasar a ofrecer las letanías a la madre dolorosa pero de antemano me gustaría poner las intenciones de ester gonzález de rafael manso de imelda alfonso y de más de 148 personas que nos han ayudado a compartir los saludamos a cada uno de ustedes y ponemos cada una de sus necesidades y de sus intenciones ante la santísima virgen maría y ante nuestro señor jesús los invito a que compartan a que le den me gusta la transmisión vamos a ofrecer las letanías a la madre dolorosa letanías a la madre dolorosa señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros trinidad santa un solo dios ten piedad de nosotros a las siguientes invocaciones hermanitos vamos a contestar ruega por ellas santa maría ruega por ellas santa madre de dios ruega por ellas santa virgen de las vírgenes ruega por ellas madre del crucificado ruega por ellas madre dolorosa ruega por ellas madre de los que lloran ruega por ellas madre de los que sufren ruega por ellas madre de los desamparados ruega por ellas madre de los que están solos ruega por ellas Madre con el Hijo, ruega por ellas Muerto en tus brazos Madre con el Hijo muerto en tus brazos, ruega por ellas Madre traspasada por el dolor de una espada, ruega por ellas Madre de toda aflicción, ruega por ellas Madre de llena de dolor, ruega por ellas Madre de pie junto a la cruz, ruega por ellas Madre de los que están tristes, ruega por ellas Colaboradora del Redentor, ruega por ellas Fuente de lágrimas, ruega por ellas Cúmulo de sufrimientos, ruega por ellas Modelo de paciencia, ruega por ellas Mujer firme como una roca, ruega por ellas Seguridad de nuestra esperanza, ruega por ellas Refugio de los abandonados, ruega por ellas Defensora contra los opresores Esperanza de quienes han perdido la fe, ruega por ellas Esperanza de quienes han perdido la fe, ruega por ellas Consuelo de los pobres, ruega por ellas Remedio de los descarriados, ruega por ellas Fortaleza de los débiles, ruega por ellas Puerto seguro de naufragos, ruega por ellas Calma en las tormentas, ruega por ellas Alivio de los enemigos, ruega por ellas Tesoro de los fieles, ruega por ellas Guía de los profetas, ruega por ellas Apoyo de los apóstoles, ruega por ellas Corona de mártires, ruega por ellas Luz de los confesores, ruega por ellas Perla de las vírgenes, ruega por ellas Consuelo de las viudas, ruega por ellas Alegría de todos los santos, ruega por ellas Nuestra Señora de la soledad, ruega por ellas Reina de la paz, ruega por ellas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Oración Oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen Y Madre María nuestra Según la profecía de Simeón Concédenos propicio que cuantos veneremos sus dolores Y hacemos memoria de ellos en su soledad Consigamos el feliz efecto de tu sagrada pasión Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Pasamos a meditar el Salmo 129 Para ya ir finalizando este Santo Rosario Salmo 129 Los invito a que contesten desde lo hondo Perdón, a que contesten Señor escucha mi voz Señor escucha mi voz Y ponemos las intenciones de esperanza Mijangos de Elizabeth González De Rosario González De Yasmín Elizabeth De Juanis Cruz Y de María Yolanda Contestaremos Señor escucha mi voz Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Todos Señor escucha mi voz Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infunde respeto Todos Señor escucha mi voz Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela a la aurora Todos Señor escucha mi voz Aguarda Israel al Señor Como el sentinela a la aurora Porque del Señor viene la misericordia Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Todos Señor escucha mi voz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Sé nuestro amparo Contra las perversidades Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú príncipe De la milicia celestial Con la fuerza Que Dios te ha conferido Arroja el infierno A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Oh María Inmaculada Sin pecado concebida Rogad por vosotros Que recurrimos a vos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida La gloria sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Como era del principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén El amor La paz La misericordia La verdad Está con cada uno De ustedes Hermanitos En Cristo Jesús Nos despedimos Con el Salmo 91 Y después vamos a sellar La transmisión Y nosotros Con la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo Salmo 91 Para tener la plena fe Y confianza En nuestro Creador Y que Él sea Nuestro Protector Sobre Todos los males Calamidades Y acechanzas Que puedan llegar Del mal Salmo 91 Tú que habitas Al amparo Del Altísimo Y resides A la sombra Del Omnipotente Dile al Señor Mi amparo Mi refugio En quien yo Pongo mi confianza Él te librará Del lazo Del cazador Y del azote De la desgracia Te cubrirá Con sus plumas Y hallarás Bajo sus alas Un refugio No temerás Los miedos De la noche Ni la flecha Disparada De día Ni la peste Que avanza En las tinieblas Ni la plaga Que azota Pleno sol Aunque caigan A tu lado Diez mil Hombres Y diez mil A tu derecha Tú estarás Fuera de peligro Su lealtad Será Tu escudo Y armadura Basta Que mires Con tus ojos Y verás Cómo se le paga Al impío Pero tú dices Mi amparo Es el Señor Tú has hecho Del altísimo Tu asilo La desgracia No te alcanzará Ni la plaga Se acercará A tu tienda Pues a los ángeles Les ha ordenado Que te escolten En todos Tus caminos En sus manos Te habrán De sostener Para que no Tropiece tu pie En alguna piedra Andarás Sobre víboras Y leones Y pisarás Cachorros Y dragones Pues a mí Se acogió Lo libraré Lo protegeré Lo protegeré Pues mi nombre Conoció Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia Estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré honores Alargaré sus días Como lo desea Y haré que pueda Ver mi salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Tomando la cruz De Cristo Sellamos esta Transmisión Y Sellamos a nuestros Familiares Seres queridos Compañeros de trabajo Vecinos Inclinos Y también Porque no Hasta nuestros Propios enemigos Y decimos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros Enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hemos concluido La transmisión Hermanitos Del Santo Rosario De los misterios Dolorosos Que ofrecimos A nuestro Padre Por las benditas Almas del Purgatorio Y por nuestros Familiares Difuntos Mil disculpas Por no ser Tan consistente Por leer Sus nombres Pero quise hacer Este Rosario Lo más fluido Posible Y tener Menos Interrupciones Espero que Les haya Llegado A su corazón Ese mismo dolor Que nuestra Madre sentía Al pasar Por cada dolor Vida Al Padre Al Padre Al Creador Porque Nuestra Madre Es la que va a elevar Cada una de nuestras Súplicas E intenciones A nuestro Creador La Santísima Virgen María La Señora del Carmen Es la Reina Es la Reina Es la Reina del Purgatorio Es la Advocación De Reina del Purgatorio Y la Madre Dolorosa Es la Madre Que estuvo En la Cruz Con nuestro Señor Jesús Y que Por medio de ella Meditamos Sus Santos Dolores Es tan rica Nuestra devoción Nuestra fe católica Que nuestra Madre Se nos ha presentado En diferentes Advocaciones Para que por medio De ellas Nosotros Nos acerquemos A su Divino Hijo Jesús Y por medio De el amor El arrepentimiento El perdón La misericordia La piedad Podamos nosotros Ser salvos También y alcanzar La salvación Dios Padre Misericordioso Nos crió A cada uno De nosotros Limpios Puros Y llenos De amor Pero en este mundo Desafortunadamente Nos hemos ido Manchando Y corrompiendo Por nuestras faltas Cometidas Y por eso Es que estamos aquí Orando Implorando Misericordia Perdón Al Creador Para que algún día También nosotros Podamos irnos A reunir Junto con Nuestros seres Queridos Allá En la gloria Del paraíso Allá Con nuestro Padre El Creador Porque Dios Nos crió a todos Con amor Y Dios Quiere que todos Volvamos Volvamos A él Bendiciones Hermanitos Armando en Cristo Jesús Mario Se pasa a despedir De ustedes Les deseo Una muy bonita Y bendecida noche Paz Y bien Salve María Ponemos Ponemos las últimas Intenciones De Luz Acevedo De Yoli Jiménez De Celia Quirós De Juana Torres De Rosa A otra ventana Por medio de YouTube Aquí los esperamos También Bendiciones Paz Y bien Salve María Cerramos Transmisión De Luz Acevedo